Que tenga buen juego, checa su cronómetro, Silva y aquí estamos, lo mejor ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de León recibe a las chivas Cracks, antes de iniciar con este video Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo totalmente en vivo Suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países Estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de chivas vencerá a León Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene Yo diría que es el partido de la jornada Y en esta ocasión amigos, el equipo de León recibe en cancha del estadio Nou Camp Al equipo de Guadalajara, a las chivas Así es cracks, este partidazo se va a jugar este sabadito Sábado futbolero, jornada número 15 Y dará inicio a las 7 de la noche En bastante buen horario Para que ustedes amigos, no se lo pierdan Cracks, por un lado tenemos al equipo de chivas El Guadalajara Las chivas, los dirigidos por Pavlovich Como recordaremos, la jornada pasada Vienen de recibir en cancha del estadio Akron Al equipo de Necaxa Así es amigos, en esa ocasión Las chivas lograron sacar los 3 puntos Esto amigos, gracias a un solitario gol de Pavel Pérez Al minuto 70 Por otra parte amigos, tenemos al equipo de León La fiera, como recordaremos Viene de recibir en casa al equipo de Cruz Azul En esa ocasión amigos, en un partido bastante parejo Terminaron por dividir puntos Ya que el marcador terminó 0 a 0 En un partidazo Cracks, en la tabla general Encontramos al equipo de Guadalajara A las chivas En la posición número 6, con 25 puntos Mientras que el equipo de León Se encuentra en la posición número 4, con 26 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las chivas Y el León, lo podrás seguir por la señal en vivo de Cracks, este partidazo podrás ver Por la señal de Fox Sports Y por la señal de Fox Sports 2 También, puedes verlo totalmente en vivo Y gratis, aquí mismo en Youtube Como quiera aquí abajo, en los comentarios O en la descripción Te dejo un link en el que tú podrás disfrutarlo Totalmente en vivo Amigos, no olviden dejar su buen like En forma de amor, si esta información les ayudó Y les sirvió Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video